¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, carajo! ¡Full! 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Por qué no la paredes! ¡Full! ¡Full! ¡Oye! 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 ¡Full! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia en Girona Adolfo Martínez 938 San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. ¡Full! 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 ¡Full parte de uruguay porque de inmediato recupera dos estafias, dos jugadas hermano vamos a la paula, vamos intenso hermano, ya, se la regaló te veo, te veo pero va Cristian Pueba a ver donde la pone ya hay ese gol gol que paso que paso que paso que paso carrillos bien carrillito cuidado con el hombro cuidado con el hombro si ah si se va a recuperar y todo bien pero me parece que era, porque así es el típico gesto de como alguien que se ha movido el hombro no pero en el inicio encima de lo que nos hubiéramos imaginado de abajo pese a las complicaciones que ha tenido es muy cada 120 minutos en el hombro ya 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 No lo tengo. Se quedaba acá arriba. Afuera. ¡Eeees! Eh, profe, la tarjeta. Intira, limpia, limpia. Intira, vamos, nosotras, nosotras. Vieron la impresión como si tuviera algo muscular. No me asusté Diego. Puta madre, cállate, remaneate, que yo joda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Creo que hemos salido de ese arranque en falso del segundo tiempo y ahora podemos comenzar a jugar, a elaborar, a tocar ¡Carajo, Pedro! ¿Dónde ha salado? Estaba llegando a rena total ¡No anda! ¡Aquí es peruñe! ¿Está yendo? ¿Se quedaron parados? ¿Se quedaron parados? ¿Se quedaron parados? ¡Madre! Desaparecieron los recosfoboles y desaparecieron las pelotas ¡Ah, por qué se desapearon las pelotas, carajo! Bueno, falta mucho todavía, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Una fe! ¡Va a Cristian a ganar! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien, ¿no? Estaba bien papeado Estaba bien papeado Estaba bien papeado Las pelotas se han perdido a los 15 años ¡Está llegando a la cola! ¡Ay, ¡Ay, Dios mío! ¡Está llegando a la cola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está ropeado en Jet! ¡So� Cathar 선! ¡Gol! 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 ¡Garito, mar! ¡Es mar! ¡érêtito, así mandala! ¡Mar! ¡Mar! ¡Mar,KO프, hijo! ¡Venga, venga! Porque Rocha tiene las pelotas, pero si hay mar, claro que hay mar... ¡Venga, venga! ¡Ojalá que me equivoque! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Gol! ¡Venga, oye! ¡Oye! ¡El Bar, el bar, el bar, el bar! ¡El Bar, tíne que verla! ¡El Bar, el Bar, tíne que verla! ¡Dámelo! ¡No, no, no! ¿Puede que no pude funcionar, el barco? ¡Ay qué pendejo! ¡El Bar! Es el Bar, no puedo así, no viste ese guele del barque, chicos. Vamos a hablar. ¿Por qué te pesta el Bar, entonces? ¿No haces así vos? ¡No seas pendejo! ¡Oy! ¡No seas pendejo! ¡Oye, el barco! ¡Echo a tu madre! ¡Métanse todo! ¡Métanse todo! ¡Revisen el barco! ¡Pero métanse todo! ¡Echo a tu madre! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Echo a todos, perdvenidos! ¡Lo acabaron perdido! ¡ Está adentro! ¡Los robaron! ¡Los robaron! ¡Los robaron! ¡Mira, cuánto se mete! ¡Mira, mira! No hay nada que necesitar! ¡Está adentro! ¡Por la distancia que está el jurid author, por la distancia que está! ¡Mira, las hom Dud我的 pelo! ¡Robaron! ¡Se ha querido robaron! Bueno gente, hemos perdido el partido, 1 a 0 en Montevideo Rubén Montevideo papá, yo vi que la pelota entró Yo vi que la pelota entró completamente, no sé, la repetición Y creo que todos aquí somos, por más que seamos peruanos Guillermo, Jason, me pareció que la pelota entró Por más que hemos perdido, mentalmente no hemos perdido Hemos ganado, o hemos empatado porque ese ha sido gol Y el problema es que el VAR no lo realiza Y el árbitro no va a revisar Bueno gente, soy el comienzo oficial de LCO Radio Digital Nos vamos con todo y contra todos contra Paraguay Hoy me parece que perdimos deslealmente Hoy hemos perdido deslealmente Escándalo, escándalo en lo que pasó en Montevideo Y el árbitro, el anabólico, no lo cobró, no lo miró, no hizo nada Robo en Montevideo, nos vamos, LCO Radio Digital Si quieres Montevideo, roba Montevideo No, no vamos, no vamos, nomos, arriba No vamos